En este vídeo verás cómo pasar de Cusco, una pequeñita nación dentro de los Andes, a formar el imperio más importante de toda Sudamérica, el Imperio Inca. Muy buenas a todos, yo soy Chinkel y bienvenidos al segundo primeros pasos que haremos de la Wings of Change de la versión 1.37. Esta vez vamos a jugar como incas, más específicamente con Cusco, ya que empezamos con Pachacuti por aquí, que tienen cositas especiales. En la misión de Centra, de la parte del centro de Incas, vemos que mientras viva Pachacuti, verá sus habilidades mejoradas mediante misiones. Si formamos Imperio Inca antes de 1480, nos mejorará Machu Picchu. Así que, importante, las reformas religiosas del Imperio Inca premia muchísimo, muchísimo el hecho de expandirse rápidamente y formar cuanto antes el Imperio Inca, por lo que tendremos que hacerlo. Voy a contratar unos mercenarios, por aquí voy a dar el más uno a todo. Capturo Tierres de la Corona, patrocinio de las artes y tenemos un especial privilegio para los gremios mercantiles que se llama Adaptación a las Grandes Altitudes, que de momento lo que nos dará será en montaña, tierras altas o colinas, penalizador en menos 50. Básicamente se reduce la penalización de coste de desarrollo en la mitad, pero a cambio, todas las otras provincias que no sean montaña, tierras altas o colinas, nos dará un coste de desarrollo local más 15%. Más adelante, en el árbol de misiones, podremos mejorar este privilegio. Voy a dar supremacía de la corona y desarrollo de templos. Desarrollo de templos nos vendrá muy bien para bajar también el coste de desarrollo y aparte queremos construir un montón de templos, ya veréis. Puede ser que al inicio tengamos algún que otro problema con el tema del dinero, pero bueno, no pasa nada. Vamos a poner rápidamente los rivales y vamos a darle caña. Voy a contratar también más infantería en lo que resta y otra cosa que me he descuidado es perder dinero por restado. Y si tenéis alguno, mira, por ejemplo, tengo una de moral de ejércitos más 10%, voy a contratar el consejero militar y voy a enfocarme en el poder administrativo. Esto también es importante, ya que queremos corear todo lo que sea posible lo antes posible. Vamos allá, vamos a darle caña. Vale, tenemos la caída de los chancas, el lanzamiento de Cuzco, que nos da 75 de cada uno. Genial. Vamos a atacar a Huanca, ya directamente. Voy a pasar los retos iniciáticos y tenemos que formar el imperio de los incas. Aquí podemos ver las provincias que necesitamos. Tenemos que llegar a Quito ahí arriba de todo, así que nos costará un poquito. Voy a dejar el mercenario capturando la capital y lo que queréis hacer es precisamente que os capturen o que se os pongan a capturar la capi. Así tienen el penalizador de menos uno. Esta es la forma más eficiente. Mierda. A cambio nos han capturado por aquí. Bueno, está guay. Nos han capturado los mercenarios. No creo que pase nada. Una de las cosas también que os notaréis un montón, la opción esta de reconstruir, siempre deis la de más arriba. El tema que os encontraréis es que al retirar un ejército se va por ahí en provincias que todavía no están colonizadas. Eso pasa tanto con aliados como contra enemigos, así que tenéis que tener mucho cuidado. En este caso vamos a aprovechar a los rebeldes que le han pillado aquí en Koya para capturar la fortaleza sin malgastar soldadesca. Bueno, justo se los han cargado, así que nada. La chapolla por aquí tiene una capi de tier 3, así que no vale la pena. Voy a capturar estas dos, que son precisamente de las que teníamos Core. Y tenemos tanto derrotar a los Huanca como desafiar a los Koya. Y como podéis ver, nos va dando habilidades. En este caso, uno de administrativo y uno de diplomático en nuestro gobernante. Por una parte ganamos derechos permanentes y hasta el final de la partida, límite de fuerza 3, 3 más 3, ingresos e impuestos anuales más 6 en Kuzco. Y aparte tenemos el evento de triunfo sobre Koya, que podemos ganar 25 de autoridad o pasar a una cultura aceptada. Yo lo que recomendaría sería ganar autoridad, así podemos pasar la primera más rápido. Y a los Huanca, cuando os los derrotéis, depende de qué foco tengáis, os dará un bono u otro. El que me gusta personalmente más a mí es el de administrativo, ya que os reduce el coste de creación de núcleo en un menos 10%. Y ya tenemos reclamaciones en toda la área que necesitamos. Aparte de, como hemos pillado la opción de autoridad, también tenemos el reinado del sol, que nos reduce el hastío bélico. Así que si tenéis, como en mi caso, hastío bélico, antes de hacer cores, pasad a la misión del reinado del sol, que aparte os da modificador de impuestos nacionales y soldadesca en provincias de la fe verdadera por 30 años. Y así podéis hacer los cores más baratos. En mi caso me voy a centrar más en el sur, ya que no tienen aliados, por tanto es Free Real Estate, básicamente. Si no, lo mejor sería ir hacia el norte. Tienen problemas en rebeldes, así que podremos aprovecharlo. No me deja firmar la paz por los rebeldes. Bueno, los rebeldes, los futuros rebeldes. No son rebeldes, miradla ahí así. Ahora son rebeldes, perfecto. Voy a dedicar todos mis esfuerzos ahora a acabar de limpiar el sur. Vamos a intentar lidiar con los rebeldes estos y esperaremos un mesecito más antes de atacar para capturar tierras de la corona. Lo que no podemos permitir es no saber dónde están los enemigos. Ahora que ya tenemos capturadas tierras de la corona, podemos declarar la guerra. Y importante, da igual con quién declaréis, en mi caso los dos están aliados. Lo que sí que es muy importante es co-beligerar a los dos, ya que si los co-beligeras, puedes capturar básicamente todo el territorio sin problema. En mi caso está co-beligerado uno de los dos ejércitos. Con eso ya me vale, realmente. Lo que sí que voy a hacer es empezar a construir red de espionaje a los futuros enemigos que tendremos. Vale, uno ya lo tenemos fuera. Y ahora lo tenemos por el anexio. Vamos a reventarles. Ahí está. Es bastante. Yo diría que los incas serían de las más fáciles de jugar de naciones americanas. Las tres grandes, mayas, aztecas y incas. Vale, tenemos todo el sur completado. Tenemos a poderse del sur, que nos permite el tema de la colonización. Nos da algo de educados y ganancia de autoridad. De momento no colonizaremos nada, ya que hay una estrategia bastante interesante, que es dar el más uno de colonias más desarrolladas para ganar más desarrollo con eso. Valga la redundancia. Vale, tenemos ya tecnología militar 2. Perfecto. Vamos a atacar a Ichma por aquí. Y de rebote a Giula. Queremos llegar también a tecnología administrativa 5 para pillar la primera idea, para sobre todo desarrollar más rápido. Y bueno, también lo que quiero hacer es ir a un video futuro al logro de It's All Coming Together, que es completar todo el árbol de misiones incas. Que se centra mucho en el tema de desarrollo. También tiene su parte militar, así que tenemos que hacer alguna cosilla que otra. Vale, tenemos tres provincias más. Voy a proceder a hacer el score. Aquí en el Festival del Agua, que es algo que sale bastante. Si estáis necesitados de estabilidad, os recomiendo gastar 75 de poder diplomático al cambio de 1 de estabilidad. Es lo que realmente te sale bastante bien. Y ahora también nos ha saltado uno de los eventos interesantes de los incas. Voy a firmar la paz antes de nada. Es imposible ya que salga una coalición, si es que no hay suficientes personas para declararnos una coalición realmente. Lo que sí que voy a poner es en estados todo esto, aunque no lo haga corre todavía. Tenemos también que fomentar la adivinación, que nos da Disturbio Nacional menos 1, que nos servirá para las revueltas que seguro que nos sacarán de aquí a poco. El Chimo, ya lo tenemos por aquí. La Tapoya todavía está en tregua con nosotros. Y lo que iba diciendo el evento, la Guardia Real, te da dos opciones. O ganar prestigio, o ganar nuevos miembros de la Guardia Real, que nos da Disturbio Nacional más 0,5. Pero a cambio te da Moral de Ejército más 5% y Disciplina más 2,5. Más adelante podrás quitarte esto, porque hay eventos que te permiten quitarlo a futuro. Pero te recomiendo pillarlo, porque va bastante bien. Me gusta bastante, al menos a mí. Próximo target será el que no tenga aliados, que es el Chimo por aquí. Así que tendremos que lidiar con ellos. Voy a hacer correr, si puedo, antes de atacarle a esta provincia, la provincia de Lima. Todo lo otro ya podremos hacer al futuro. Vale, se ha aliado en el último momento con Chachapoya, así que mejor incluso para nosotros. Ya que podremos atacar antes de que se acabe la tregua. No sé dónde está yendo bien bien estos tíos, la verdad. Bueno, los hemos pillado, que es lo importante, está guay. Genial, ahora a correr para que no saquen más ejércitos. No creo que hagan mucho ejército, mucha coca de ejército con tres provincias que tienen, la verdad. Pero bueno, lo que sí que tengo que hacer es mandar más tropas, porque lo que no me queda es soldadesca. Vamos bastante mal de soldadesca. Estamos bien de autoridad, tenemos 65, no está mal. Y estamos en dos de tecnología en las tres ramas. De primera reforma lo que haré será pasar seguramente el colono y lo que haré será ir a la zona de Brasil, que es donde normalmente empiezan a llegar los colonos portugueses, sobre todo. Si se establecen ahí temprano, podemos reformar temprano y hacer más cosillas. Así que ese es mi plan. Y aparte, pillar todo lo que pueda de las costas antes de lo que vengan precisamente ellos. Pero bueno, vamos a acabar de lidiar con estos. Vale, perfecto. Están black flageados tú. Una lástima no tener... Ey, soldadesca, estamos palmando dos... Ay, ay, ay. Estamos palmando muchísima, eh, soldadesca. Madre mía. 200 hombres palmaban cada mes. Vale, perfecto. Esto ya está. Voy a preparar para la próxima guerra. Las tropas. Y esto por aquí. Tenemos una fortaleza extra. O dos, realmente. Así que no podrán cruzar de aquí. Así que también nos ha salido bien ir primero al sur. Esto por aquí. Perfecto. Tenemos todo. Vamos a prepararnos. No está cobiligerado, vale. Bueno, está cobiligerado principalmente porque han dicho adiós. Muy buenas. Tenemos la misión de nuestro rival chimues. Tiene nuestra proyección de poder. Más uno de poder militar para nuestro pachacuti. Y tenemos uno de los modificadores más interesantes también de los incas. Es este de por aquí. Integremos su cultura con la nuestra. Ya que lo que nos da es coste de tecnología administrativa y diplomática menos 5%. A cambio de modificador de coste de estabilidad más 10%. Esto hasta el final de la partida. Bastante bueno. Y aparte ganemos la cultura chimú. Y aquí la tenemos integrada. Perfecto. Y ahora ya solo nos queda declarar la guerra a Quito. Vale. Ya nos están saliendo los primeros eventos de autoridad. Recomiendo siempre pillar el de autoridad más 5. En este caso voy a poner cambio de mensual de autonomía reducido. Ahí está. Tenemos 75 de autoridad. No podremos formar todavía los incas. Bueno realmente sí ya podremos formarlo. Cuando acabemos de hacer cores. Y aquí tenemos otro de los eventos que puede que os salga. Que es básicamente cambiar 60 educados por 5 de autoridad. Y ganar un templo. Esto también es una de las cosas de por qué hemos dado desarrollo de templos. Ya que ganaremos muchos templos. No solo porque a nosotros nos interesa construir templos. Sino porque simplemente nos sale bastante worth. De primeras ideas me gustaría ir a infraestructura. La verdad. Tenemos ya que conquistar Cajamarca. Que nos da uno de diplomático de Pachacuti. 10 de tradición militar. Y nos da un general extra. Que no es tan bueno como nuestro gobernante. Pero está bastante bien. Y ahora ya solo nos quedaría tomar Quito. Vale. Necesitamos la lealtad de los Panakas bastante alta. Así que lo que podemos hacer es ir por aquí a permitir la delegación religiosa. Y nos permite acceder a esto de por aquí. Completar un plan estamental automáticamente. Y ahora ya podemos contactar con el oráculo. Que nos da otro diplo. Y Lima nos mejora el edificio de los impuestos. Y establece a cero la autonomía. Está bien. Esto aunque no sea óptimo. Porque todavía no tenemos un templo. Estábamos bastante lejos. Es mucho más worth. Porque te da un diplo más al mes. Por mejorar a nuestro gobernante. Así que es bastante worth. Por cierto que no lo he comentado. Nuestro Apu Pachacuti Hanan. Por aquí es conquistador legendario. Años de nacionalismo menos 5. Y daño por choque más 10%. Es bastante bueno la verdad. Y nuestro heredero es bastante bastante bueno también. Así que mola. Vamos a desarrollar por aquí a Bankai. Dos de militar. Que nos permite acceder a reclutar los. Chanka que nos da básicamente el tema de colonización. De por aquí de la jungla y de las costas. No es de todo necesario hacerlo todavía. Por lo que he comentado de colonias más desarrolladas. Pero bueno así nos lo sacamos de encima. Y no estaré pensando en eso. Por aquí tenemos los auxiliares Chanka. Lo guapo de este mercenario es que no cuesta el límite de fuerzas. Así que vamos a contratarlos. Y los voy a poner a Bankai de donde han salido. Gracias a la misión pues está bastante bien. Aunque siempre vamos bastante bien del límite de fuerzas terrestres. Sobre todo si arrasáis como lo estoy haciendo yo. Vamos a declarar ya la guerra. Y acabaría de una vez por todos con esto. Vale ahora hemos baiteado un poco. Para que luchara contra nosotros. Perfecto. Se ha retirado. Así que bueno poco podemos hacer. Es un maestro de armas. De Pachacuti. Eso es bueno. Estamos construyendo también red de espionaje. Así tenemos más fuerza en la infantería. Está bastante bien. Tenemos santuario de Viracoch. Que nos da cambio de educados. Pero lanzar la fe verdadera hasta final de la partida. Más 0,50. Bien. Me gusta. Porque quiero jugar con ideas religiosas. Y convertir bastante. También hay otro logro. Bastante interesante. De lo que vienen siendo los incas. Que es tener todo Sudamérica. Y pasar todas las instituciones. Vale. Tenemos tecnología militar. Crescia. Si logramos pasalizar a Muisca por aquí. Será un puntazo. La verdad. Y efectivamente tendremos hecho. En mi primer World Conquest de la Historia. Está aquí. Hay alguien por aquí. Vamos a vasallarlo. Perfecto. Mejorar relaciones. No quiere compartir mapas todavía. Ya nos compartirá mapas en su momento. Es importante el hecho de compartir mapas. Para ver qué está sucediendo en Colombia. Y en otras zonas. Pero bueno. Ya tenemos todo esto. Así que genial. Voy a pillar el colono. Perdemos dos de estabilidad. Siendo autoridad. Perdido de autoridad. Y nos salen unos cuantos rebeldes. Que vamos a lidiar. Voy a poner política de asimilación nativa. Como los pacíficos. Tenemos tomar Quito. Que nos da uno de admin. Así que efectivamente ya tendremos un 666. Y aparte la cultura Karan está aceptada. Y aventuras interrestrivales. Nos da. Podemos colarizar más provincias. Esto lo utilizaremos un poco más adelante. Mira. Ataque en Cuzco. Podemos quitar los nuevos miembros de la Guardia Real. A cambio de nuestra habilidad. Nos da guerra del Campesinado. Voy a consolidar regimientos. Para guardar Saudadesca. Y podemos pasar a Imperio Inca. Genial. Genial. Hemos formado el Imperio Inca. Y hemos conquistado toda esta zona. En 20 años básicamente. Ahora tenemos acceso a todo el árbol de misiones. Tenemos promover el Runasimi. Que nos da una de estabilidad y 100 de poder administrativo. Y por 30 años nos da eficiencia comercial más 10%. Y aumento de progresa de reforma más 10%. Que no sé si será muy inútil o no. Pero bueno. ¿Qué más tenemos? Expandirse hacia la jungla. Que tenemos 15 de desarrollo en territorio de jungla. Nos crea una colonia fronteriza. Nos da 100 de poder militar. Fuego de infantería más 0.25. Y coste de promocionar el cultural. Y después tenemos reclutar arqueros. Que nos da hasta el final del área de los descubrimientos. Daño por fuego más 15%. Y para esto tenemos que tener 3 territorios de jungla. Con cuarteles y 3 de soldades. Ahora lo que tendríamos que hacer es estabilizar un poco la economía. Y para eso lo que voy a hacer es. Primero de todo. Reducir la autonomía en las provincias de oro. Sobre todo. Ya que ya ganamos poco en oro. Pues aún ganaríamos menos. Si no. Todo esto de por aquí abajo no es necesario para el logro. Que iremos más adelante. Si no toda esta parte de arriba. Así que nada. Mi idea ahora es. Mejorar relaciones tanto como pueda con Muisca por aquí. Para que nos comparta mapas. Y continuar explorando. Se nos ha muerto. Nuestro querido conquistador legendario. Pachacuti. Que en paz descanse. Ha logrado su objetivo. Consolidar el imperio inca. Y ahora tenemos una mecánica. Que es única también de los incas. Las momificaciones de los muertos. Esto lo que provoca es que se gane. Bueno. Que se pierda tierras de la colonia. Y básicamente se van acumulando la cantidad de gobernantes momificados. Los gobernantes momificados lo que hacen es reducir la eficacia de las interacciones con los estamentos de confiscar tierra. Y venta de títulos. Lo que se puede hacer una vez tengamos el imperio inca. A ver dónde está. Aquí. Reformar la religión. Nos da imperio andino. Que nos da una capacidad que se llama autoridad del inca. Que podemos reducir el tema de la momificación y demás. Y ganar bonos para eso. Ahora sí importante. Lo que tenemos que hacer es aumentar la estabilidad. A los pretendientes estos no nos importan. Si queremos podemos ayudarlos. Pero no nos va la vida en ello. Sobre todo con el hecho que estamos a punto de un desastre nosotros mismos. Voy a subir la estabilidad a 1. Encima lo que haremos será generar prosperidad. Voy a poner también un mercader por aquí. Voy a generar un poco de dinero. Y tenemos recaudar la mitad. Que tiene menos préstamos que 5. No tiene déficit. Y tenemos un ingreso superiores de 17.71. Esto lo que nos da es 3 opciones. Aparte de ganar esplendor. Que esto es importante. Para llegar cuanto antes a colonias más desarrolladas. Esto es lo que podríais haber hecho. Es humillar a un rival al principio de toda la partida. Para acceder más rápidamente. Tenemos 3 cosas que podemos pillar. Ganar 15 de autoridad. Y 200 de esplendor. 161 ducados y un taller en Quito. O cuartel en Quito y soldadesca. No me preocupa realmente la guerra del campesinado. La verdad. Ahora se acabará los cores. Y ya lo tendremos medio solventado. Así que voy a dar la de abajo de todo. Que aparte de darnos autoridad. Nos dará un poco más de esplendor. Y ya a punto a punto estaremos de pillar el bono de era. Vale. Ya no tenemos rebeldes. No tenemos nada de problemas. Nuestra nación está estabilizadísima. Tenemos que desarrollar bastante las cosas. Construir fuertes también será importante. Así que bueno. Y aparte tenemos que mantener la tradición militar alta. Porque hay misiones que requieren tener tradición militar. Y depende de la situación que nos puede complicar. Ya que no tenemos nadie con quien pegarnos básicamente. Y una de las formas que se puede acceder a tradición militar. Es fortalezas totalmente mantenidas. De momento está bastante decente. Porque tenemos un más 0,82. Nos faltaría alguna. Pero bueno igualmente tenemos que llegar a 10 en un futuro. Tenemos fin de la rebelde de Chimú. Vamos a prohibir a los Chimús servir a nuestros ejércitos. Que nos reduce el disturbio local. Y nos permite mantener integración de las costumbres Chimús. En el modificador este de por aquí. Que nos da coste de tecnología administrativa y diplomática menos 5%. Aparte ganamos algo de desarrollo. Y tenemos colonias más desarrolladas. Perfecto. Ahora sí que podemos empezar a utilizar las mecánicas. Para el tema de aventurarse en tierras tribales. Esto lo que tenemos que hacer es básicamente ir a donde queramos. Asentarnos, atacar a los nativos y pulsar este botón. Tenemos que tener 50 educados. Y como podéis ver ahí se establece una colonia fronteriza. Y ya empieza con 100 colonos. Esto también es interesante saber. Vamos a hacer exactamente lo mismo con esto. Y básicamente gastaremos todos los dineros que tengamos ahorrados en esto. Es que tienes que tener en cuenta que no todas las provincias te permiten hacer esto. Por ejemplo aquí ya nos manda a la zona de la jungla. Que no nos interesa tanto. Voy a ir por aquí en Pastos, a Pisaos y a Neiva. Que me interesa bastante más. Para conectarme con Muisca por aquí. De hecho voy a compartir mapas de Colombia. Perfecto. Y compartir mapas de América Central. Que también podemos ver un poco. Y Sudamérica Pacífica. Ok. A ver. Algo más sabemos. Y como hemos pasajizado también nos deja colonizar esta parte. La otra banda. Antes de tiempo. Me gusta. Vale. Pues creo que tenemos todas las zonas donde podamos conocer. Ah bueno no. La jungla. Tenemos que. A ver si pongo que quiero esta provincia. Por aquí no sé si generará una reclamación. Espero que sí. Pero bueno. Como podéis comprobar aquí en la derecha. Tenemos ocho colonias y estamos pagando por una. Está bastante bien. Tenemos 65 de autoridad. Me gusta. 3, 3, 4. Vamos de tecnología. También está bastante bien. Vamos a aventurarnos en terras tribales. Aún más porque tenemos el dinero. Y podemos permitírnoslo. De hecho también podemos pillar aquí. Esta provincia creo. Pues por mí perfecto. Vale. Tenemos por aquí Popayán. Y nos hemos conectado con Muisca por aquí. Arriba. No sé. Otro más. 5. Genial. Nos manda a desarrollar nuestra capital. Me gusta. Igualmente tenemos que desarrollar. Y también tenemos que desarrollar provincias con oro. Así que nos sale muy bien todo. Y aparte nos da a gremios mercantiles el bono este de coste de desarrollo reducido. Así que procederé a desarrollar un poco más la capi. Ya que tenemos que llegar a 20. Una vez llegamos a 20 a nuestra capi. Tenemos que restaurar Cusco. Que nos dará capital imperial. Aumento de coste de gobierno local menos 15. Modificador de soldades que alocan más 25. Ingresos de impuestos anuales más 6 tucados. Y nos da un artista tier 3. 67% más barato de emplear en nuestro país. Esto está muy bien. Lo que haré será ampliar la infraestructura. Y intentar continuar desarrollando un poco. Lo que sí que haré también es cambiar el consejero al de tier 3. Y continuar aventurándonos en tierras tribales. Vale. Con esto hecho. Vamos a pillar otro más. Tenemos un heredero 6-6-2. Nada, nada mal. Me gusta. La verdad es que 3 gobernantes importantes. Y al final este acaba siendo el gobernante en un futuro. Vamos a pasar aventuras en tierras. A Joaquín. Vale, perfecto. Vale. Un poco de rebeldes por aquí. Fuera. Estamos a punto de volver a reformarnos. Ahora mismo da igual quién juega al pilla. Voy a pillar cualquiera. Se han servido rebeldes por aquí abajo. Voy a ir a lidiarlos. Voy a construir 10 camas de ejércitos. Porque por mucho que no tengamos competencia. No sé hasta qué punto es bueno no tener ejército. Voy a aumentar la estabilidad en uno mínimo. Hemos que desarrollar también Canary por aquí. Que es nuestra capital secundaria. O será más bien dicho nuestra capital secundaria en algún punto. Vale, tenemos la costa peruana. Nos falta otro más. Nos falta uno solo. Vamos a atacar a Tairona por aquí arriba. Perfecto. Tenemos ya acceso a los templos. Y ahora sí ya podemos pillar la misión. A poderse de Chinchao, poder administrativo y militar. Y nos da más acceso a provincias para colonizar. Así que vamos a ello. A meterse en tierras tribales. Genial. Y poco a poco pues podremos acabar de consolidar todas estas provincias. Con fronterizas. No es tan potente como lo que vimos en los primeros pasos de los aztecas. Vale, ya tenemos esto por aquí. Anexionar tribu migratoria. Perfecto. Vamos a anexionar Muiscao. Nos hemos encontrado los Mabuch. Ok, voy a construir red de espionaje. De hecho los podremos atacar directamente porque podemos hacer colonia fronteriza por aquí. Cuando nos carguemos a los nativos. Y podemos hacer la primera o al templo 039 que nos dará tela. A ver, en Cuzco es normal. Tenemos que esperar un poco para el dinero. Pero bueno, vale. Ya tenemos colonia fronteriza. Y de hecho ya tenemos reclamación. Soy un poco crack. Así que vamos a atacar directamente. Bombificación de los muertos. No se nos ha muerto otro. Estamos en Regencia. La Regencia es 613. Podría ser peor. La prioridad es ir a Ideas Nacionales 5. Vamos a continuar construyendo templos. Que de momento es lo único que podemos hacer. Y como estaba a punto de acabar también la colonia esta que tenemos por aquí. La podremos enviar a una zona contigua. Y así también incorporar Charrua por aquí. A anexionar dos tribus migratorias más. Que son estas dos de abajo. Y no sé si podremos movernos en el norte a anexionar los caribes. Y si no, un OCB para después integrarlos. Porque estas provincias de por aquí es que significa que ya están los portugueses demasiado temprano. No sé, ya veremos. Estamos a punto de capturar de aquí a poco. Vale, ya lo tenemos. Vamos a por ellos. He hecho ya la colonia al lado suyo para poder acceder a ellos. Voy a poner un edicto de imponer unidad religiosa para poder convertir esta provincia. De hecho también voy a dar unidad de fe impuesta para ir un poco más rápido. Y podemos dar fanatismo expansionista. Porque todas las religiones a partir de ahora eran de otra religión. Por tanto eso está ahí. Y aparte no sé, estoy pensando poner cultura religiosa. Tenemos la mayoría de cultura de nuestras provincias aceptada. O es nuestra directamente. Así que eso puede ser interesante. Voy a quitar permitir delegación religiosa y voy a ponerlo. Donde está cultura religiosa por aquí. Otras cosas que se podría haber puesto hace rato es asimilación nativa. Y en gremios mercantiles conceder privilegios del nuevo mundo. Pero también lo que nos da acceso es a un explorador. Lo único es que como no estamos reformados no podemos explorar como tal. Así que eso es un problema. Vale, no tienen tropas y no tienen nada en general. Estoy tentado a vasallizarlo en vez de anexionarlo. Por simplemente el hecho de pedirle ver todas estas provincias. Voy a hacerlo con uno de ellos a ver qué tal funciona. Y con el otro voy a anexionarlo. Vale, tenemos tecnología militar 5. Por lo que nos hemos mejorado la infantería. Y voy a mejorar relaciones con charrua en este caso. La hemos convertido también de religión. Vale, tenemos el primer grupo de ideas. Voy a ir directamente y sin miramientos a ideas de infraestructuras. Y me ha saltado el evento de ir a pegarnos con todo Cristo. Bien, bien, bien. No quiero perder la autoridad. De hecho lo que he hecho es ganar la autoridad. Más 15. A cambio de que seguramente tengamos que luchar contra varios rebeldes. Dicho esto. Se pegan a entre ellos. Eso también es bueno. Hemos integrado por aquí en el norte el vasallo que teníamos. Vamos a ver si nos comparte mapas del mar Caribe. Interesante ver la costa. La plata. Perfecto. Colombia. Este tío sí que sabe. Mira, aquí está Castilla. Brasil. Falto Perú. Que me dé todo. Pues en este caso no han sido los portugueses. Han sido los castellanos. Es que nos encontraremos. Tenemos 8 provincias por aquí colonizadas en el sur. Lo que nos da poblar el sur. Por la habilidad de colonia más 10% hasta el final de la partida. Y aparte ganamos 5% de tierras de la corona. Hemos hecho ya todo el primer árbol. Que es el que se empieza. Y ahora ya podríamos centrarnos en la segunda parte. Y la tercera para acabar de hacer el logro este de It's All Coming Together. Así que bueno, de momento vamos a por ideas de infraestructura. Estamos ganando 15 de administrativo al mes. Podemos hacer las ideas de infraestructura en un momento. Los huacas y el tiempo real nos da hasta el final de la partida. A cambio de 10 de legitimidad de 1 de estabilidad. Huacas que nos da disturbio nacional menos 1. Pero eso sí, tenemos que subir la estabilidad en 1. Hasta que no tengáis todas las reformas. No intentéis reformar la religión. Ya que las necesitáis todas. Y si estáis al lado de un colonizador lo más seguro es que os reviente. Así que tenéis que tener en cuenta eso. 6-6-2. Ya tenemos por aquí a nuestro querido gobernante. Vale, perfecto. Buena política de gobierno. A ver, podemos dar dinero, administrativo, diplomático, militar, 10 de prestido o 1 de estabilidad. En este caso voy a dar el de estabilidad. Ya que quiero centrar todo el administrativo que pueda a las ideas de infraestructura y no en otra cosa. Ahora que tenemos desarrollado un poco más, tenemos entre las cimas que no se quita totalmente la penalizador de adaptación a las grandes altitudes. Y además toda la provincia poseída en terreno de montaña, tierras altas y colinas dará un 20% de progreso hacia la prosperidad en su estado. Así que si no teníais dinero de prosperidad pues ahora ya lo tendréis. Y si lleváis desarrollando un poco más, hasta 50 veces, tendréis un bono hasta final de la partida de costo de construcción menos 5% y además un modificador de límite de abastecimiento nacional más 25%. Aparte de ganar 2 de mercantilismo. Que bueno, está bien. Voy a poner por aquí edicto también de imponer unidad religiosa. Tenemos todo inti, casi todo. Y vamos a posar moral de ejército más 10%. Eso lo hago más que nada por si entramos en conflicto antes de propiamente que nosotros queramos. Hemos perdido, no me lo creo. Nada, esto es lamentable. Tenemos que mejorar nuestro ejército 100%. Voy a mejorar relaciones con Castilla, a ver si podemos ser panas. No creo, sinceramente. Pero bueno, entonces intentarlo. Aquí de segunda idea yo le haría de table a terreno del combate. El tema de guerras justificadas en el caso de los incas os da un poco igual. Y bonos en montañas puede serviros mucho más. Voy a pillar salida al mar por aquí, Caribe. Y lo que haré será también empezar a entrenar en los ejércitos, ya que tenemos una buena economía. Voy a ir aumentando también todos los emporios a ciudades comerciales. Y todos los puertos naturales en centros de distribución. Ya tenemos mercado, perfecto. Voy a ponerles mercados también ahora que puedo. Y Cuzco. Al tener ya tres edificios, si llegamos a 35 de desarrollo, podremos acceder a la misión de ombligo del universo. En la que nos da, aparte de un poco de maná, nos modifica la capital imperial, el modificador que tiene la provincia. Y nos da modificador de solidaridad local más 25%. Ingresos por impuestos anuales más 6%. Modificador de bienes locales producidos más 25%. Coste de gobierno de la provincia menos 25%. Y aumento de coste del gobierno local menos 35%. Así que bastante, bastante decente yo diría. Vamos a ver qué tal están las instituciones. Tienen el feudalismo y el renacimiento presente. Aquí queremos esperar hasta que tengan el colonialismo. Cuando esté extendido el colonialismo por estas zonas es cuando realmente queremos reformar. Aún así, todavía nos quedan dos reformas para pasar. Así que tampoco nos saldría bien. Cuando acabemos el primer grupo de ideas es cuando podremos desarrollar más a saco absolutamente todo. Vale, a ver. Como hemos aprobado tres reformas religiosas y tenemos autoridad de al menos 80, podemos pasar el culto del sol. Esto lo que nos permite es que las reformas religiosas, a partir de ahora, las dos que nos quedan, quitarán solo 80 de autoridad. Así que recuperaremos o llegaremos a 100 de autoridad más rápido. Y en vez de quitarnos dos de estabilidad, nos quitará solo uno. Así que está muy bien. Después, un tema religioso que es este mini árbol que tenemos por aquí. Tenemos el sistema Ezeke. Quien nos da una catedral en Cuzco, porque normalmente ya tendremos un templo por aquí. Nos mejorará el templo. Y aparte nos da toda área que tenga una provincia con un edificio de impuestos. Conseguirá este modificador de provincia, culto de santuarios, huacas durante 30 años, ingresos de impuestos anuales más 1 y cambio mensual de autonomía menos 0,10. Que es básicamente 8 ducados, que es bastante tocho. Así que tenéis que tener en cuenta que tenéis que tener bastante distribuidos los templos, como es mi caso. Los he construido a lo largo de todo nuestro imperio. Aquí sí que hay zonas que no hay algunos por aquí. Así que tampoco me renta vuestros por aquí, porque al futuro es poco pocho. Pero bueno, básicamente nos da esto y aumenta la posibilidad de conseguir personalidad fanático. Estaría bien que aquí también te pusiera cuál es lo que te da la personalidad de fanático. Al lado como una anotación o lo que sea, como lo que explican por aquí los eventos. Si te da un evento, las opciones dentro del evento y todo. Aquí está por ejemplo, comprensión del evento. Pues aquí sería algo similar, pero comprensión de personalidad fanático. Pues te da este modificador o este bot. Esto yo creo que podría ser interesante. Para el siguiente, para el oráculo de Pachacamac, tenemos una de las cosas bastante, bastante tochas que podemos conseguir. Que es fuerza misionera 1.5% a cambio de máximo de culturas promovidas menos 1. Pero para eso tendremos que tener culturas promovidas 2. Así que voy a aceptar una más. Y vamos a pasar el evento. Y aquí tenemos fuerza misionera. Y aparte que nos da un teólogo que nos da distribución nacional menos 2. Voy a pasarlo. Lo que intentaré hacer ahora será pillar todas las provincias costeras y dejar huecos para que no se puedan colonizar. Vamos a integrar nuestro otro vasallo. Bueno, ya tenemos política misma, que nos da coste de desarrollo en menos 10% de las ideas incas. Ahora, esto combinado con las últimas, bueno, con lo de coste de desarrollo en menos 10% de ideas de infraestructura, nos ayudará un montón. Ahora podemos pasar a otra reforma gubernamental más, bueno, de religión, perdón. Lo que voy a hacer es cancelar el entrenamiento y ahora sí, pasarlo. Voy a dar reclutamiento organizado. El que me parece más pocho de todos, sin lugar a duda, es el que te da legitimidad actual, la verdad. No me acaba de convencer mucho, la verdad. Vale, podemos seguir entrenando. Vale, ya tenemos ideas de infraestructuras, perfecto. Y ahora sí podremos desarrollar a saco. Voy a quitar el foco en administrativo ya. Voy a empezar con desarrollar militar en jungla. Vale, perfecto, ya tenemos Sodesk a base de 3, solo nos queda tener cuarteles disponibles. Otro que se hemos de desarrollar bastante es el tema de las telas, así que voy a aumentar las provincias con telas. Por aquí en Sucre también, pues vamos a desarrollar. Tratado de Tor de Sillas. Ya tenemos nueva Granada. Y tenemos infraestructuras imperiales porque hemos desarrollado 52 veces, por lo que no se reduce el coste de construcción, no se da mercantilismo, es lo que he comentado antes. Ahora tenemos que desarrollar 100 veces, tener 10 provincias poseídas con mínimo 2 edificios y tener al menos 15% de defensa de fortaleza. Esto lo conseguimos, por ejemplo, con las ideas defensivas. Y nos da otro menos 5% de coste de construcción y otro más 25% de modificador de límite de suministros nacional. Aparte de darnos tradición militar, que nos vendrá bien para la misión de justo al lado, que nos requería tener 40 de tradición militar. Así que nada, vamos a continuar desarrollando. Tenemos también Kapaq Ñan, que tenemos que desarrollar todas las provincias que nos estén mercando por aquí mínimo 3 veces. Y que Quito tenga Kapaq Ñan de nivel 2 mínimo. Así que nada, todo esto lo podéis hacer un poco más tarde si queréis, a esperar a la última reforma. Porque lo que tenéis que tener en cuenta es que al desarrollar también tenéis que ser conscientes de que os cuesta 50% más por ser primitivos. Así que es otra cosa. Podéis básicamente guardar el mana hasta que os convirtáis y después de desarrollar todo. Es una táctica mejor de la que estaba haciendo yo. Hay algunas como Restoraz Cusco y cosas como el hecho de empezar a desarrollar rápidamente, que os puede ayudar mejor. Pero bueno, se ha metido ya en Cartagena, Castilla. Lo bueno es que si lo hacen tratado de Nueva Granada, pues que colonice lo que quiera, nos cargamos a Nueva Granada y ya está. Esa es otra, otra de las cosas. Por la que es más sencillo jugar con países del nuevo mundo, porque puedes cargarte a las colonias gratis, básicamente. Ya tenemos Castilla opinión negativa de nosotros. Lo que quiero hacer es pillar todo por debajo de Panamá, que es lo que cuenta como Sudamérica. Ve que tenemos por aquí otro nativo, vamos a ver si podemos cargarnoslo. Se ha ido, ah no, pero se ha ido a un lugar donde podemos cargarnoslo precisamente. Así que nada, goodbye amigo. Estos dos de aquí arriba que siguen entrenando. No sé cuánto estoy generando, 12% de profesionales de militar de momento tienen. Voy a apostar los de ejércitos de más al sur de aquí cerca, por si acaso. Y acumular poder administrativo, diplomático y militar, para que cuando reformemos el celular, legión podemos pasar las tecnologías que queramos. Mira, se han ido a dar toda la vuelta. Pues nosotros cargaremos igualmente. También nos va bien atacar por el tema de la tradición, supongo. Lo que sí que haré será construir una fortaleza por aquí arriba, en montaña lógicamente. Vamos a seleccionar tribu migratoria. Y cuando se acabe la colonia voy a enviar por aquí abajo el colono para poder conectar. Y tenemos la última reforma, perfecto. Así que no sé hasta qué punto, si tenemos la última reforma, nos renta más enviar el colono arriba. Pero bueno, tenemos que tener cuidado de pillar también el colonialismo. Se está expandiendo en esta provincia de Castilla. Se está colonizando nueva. Vamos a convertirlo de momento de religión en esta provincia. Después ya veremos qué hacemos. Tiene incorporado, de hecho, el colonialismo. Al menos Castilla sí que lo tiene. Vamos a ver si llega el colonialismo antes de que acabe la colonia, no creo. Está 60% estancado. Ahora que estamos al lado tenemos, más allá de lo conocido, que nos da coste tecnológico menos 5%. Esto lo aprovecharemos cuando se acabe. Y nos han atacado justamente los cracks de los castellanos. Vale, voy a poner el edicto defensivo. Aquí ya se les joda un poco el asunto. Vamos a atacar, a ver qué tal. Con 60k. Vale, le ganamos. Ganamos también a estos. Ganamos a los castellanos. Sí. Lo único es que la moral nos viene en contra. Mierde, he engajeado cuando no tenían que engajear, creo. Voy a pillar uno de disciplina de tier 3. No, por la moral es una barbaridad. Y encima que tienen, estos tíos tienen un 3-6-6-2, los de Portugal, ¿sabes? De general, tú. Así que nada, vamos a dejar que pillen las provincias. Nos han capturado uno de los fuertes. Y encima tenemos Corea, así que tampoco me preocupa en exceso. Vamos guardando poderes. Y ya está, no me preocupa. En exceso, la verdad. Una vez nos reformemos, las torres cambiarán un poquito, ni que sea. A esperar que esto esté incorporado. Lo bueno es que tienen tregua hasta el 1519. Y como Portugal se ha metido en guerra, tampoco pueden atacarnos ellos. Y eso es bueno. Tenemos ya la era de la reforma. ¿Cuánto desarrollo tenemos, por cierto? 550 de desarrollo, me gusta. Tengo problemillas ya de que tengo demasiado, demasiado poder tanto administrativo como diplomático. Tendré que desarrollar provincias. Voy a desarrollar la CAPI misma. Vale, tenemos 35 de desarrollo en Cuzco. Básicamente porque si no, se me vale gasta el administrativo y diplomático. Por lo que tenemos un pliego del universo. Capital imperial. Modificador de soldades que al local más 25%. Inclusos por impuestos anuales más 6. Y modificador de bienes locales producidos más 25%. Y todo lo que hemos comentado. 50 de cada de mana. Así que ahí está. Y ahora tenemos que llegar a 45 en Cuzco. Y tener también un Palacio de la Justicia. Y tener tres grandes proyectos al nivel 3. Ok. Voy a pasar también capital secundaria. Aquí estoy a punto de hacerlo. Voy a construir otro edificio en Canary por aquí. Para hacerlo. En 1519 tenemos que darle a Cañaba. En 1517 podremos reformar. Vale, bien. Tenemos ya el edificio. He construido el mercado. Por lo que tenemos capital secundaria. Y nos da ingresos por impuestos anuales más 6. Modificador de soldades que al local más 33%. Aumento del coste de gobierno local menos 15. Y uno de esos desarrollo extra en Cuzco. Que nos vendrá genial. De hecho podemos desarrollar un poco más Cuzco. Nos da 400 de Esplendor. Digo desarrollar Cuzco para llegar a los 45. Y que no sea... No salga worth. Voy a darle algo más de desarrollo. Y pasar esta misión. Tenemos 44 en Cuzco. Voy a darle uno más en Admin mismo. Ya tenemos uno de los requisitos. Vale. Ya tenemos colonismo incorporado. Por lo que pulsar el botón de reformar religión. Nos dará 7 tecnologías. Repartidas entre los 3. Y 3 instituciones. Aparte nos da ya esto de por aquí. Pero antes de nada voy a pasar a reformar la religión. Que nos da el imperio andino. Distribución nacional menos 2. Efecto máximo del absolutismo más 10%. Y ministros clericales da autoridad mensual de Inca más 0.05. Creo que no tengo ministros clericales. Bueno, también tenemos fabricar ídolos. Que nos dará autoridad mensual del Inca también. Que nos reduce la inflación. Que también nos viene bien. Voy a poner el reformar religión. También tenemos combatir enfermedades. Que nos da coste de desarrollo menos 10% en provincias de cultura principal. A cambio de modificador de impuesto nacional. Esto es un privilegio. Voy a dar también más allá de lo conocido. Que nos da coste tecnológico menos 5%. Para pasar a las tecnologías. Y vamos a ver un poco esto. Tenemos la autoridad de Inca. Que nos suma. Si tenemos estabilidad positiva. La gente me da lo típico. Tolerancia a fe verdadera. Por cada punto más 0.03. Previsión de poder. Por prestigio. Por habilidades del gobernante. Ahora mismo ganamos 0.75 al mes. Y empezamos en 0. Nos da esto. Absolutismo manual. Daño de moral. Coste de consejero de la religión del gobernante. Menos 25%. Cambio mensual de la autonomía. Menos 0.10. Podemos modificar los registros. Que a cambio de maná. Nos da autoridad de Inca. Después podemos reformar los rituales. Que perdemos uno de estabilidad. Ganamos fuerza misionera. Menos 3%. Modificados de coste de estabilidad. Menos 10%. A cambio de ganar mucha autoridad. Y la cuestión es. Cuando lleguemos. Y esto. Lo mejor que se puede hacer. Es esperar un poco. A ganar pasivamente. Después estar estos dos. Y hacer regénesis de la historia. Que perdemos 75. Y nos bufa. En las habilidades de nuestro gobernante. Y básicamente. Nos da tan bien. Hasta que muera el gobernante. Coste de creación de núcleo. Menos 10%. 10%. Y años de nacionalismo. Menos 5%. Para hacer esto. Tenemos que tener autoridad de Inca. Al menos 90%. En este caso. Pues. Sería un gobernante. Joven. Para aprovecharlo a lo máximo. Así que nada. Sin nada más que decir. Vamos a pasar reformas de gobierno. Voy a poner aumento de progreso de reforma. Porque si no. Esto será catastrófico. Esto es lo que querían. Ministros clericales. Coste de mantenimiento misionero. Pero nos interesa por los otros bonos. Básicamente. Ah. Pero fabricar ídolos. También está aquí. Fundir oro para ídolos. Nos quita. Modificador de productos locales. Producidos en las zonas de oro. Pero a cambio. Nos da. Coste de consejeros de la religión del gobernante. Menos 10%. Tulancia. La fe verdadera. Más 1. Y autoridad mensual de Inca. Más 0.05. No sé hasta qué punto es worth. Y más. Teniendo en cuenta. Que nos da. Ya pasivamente. Autoridad mensual de Inca. Más 0.05. Estos ministros clericales. Pero tampoco lo veo necesario del todo. Sinceramente. Lo que sí que tenemos es en gremios mercantiles. Ayudar a poblaciones en recuperación. Que esto sí que lo pasaré. Que es bastante bueno. Por la cara. Coste de desarrollo reducido. Y ahora si vamos a cualquier montaña. Que no haya estado desarrollada. Podemos ver que tenemos 27. Nos cuesta. Desarrollar una montaña. Y si ponemos el edicto. 22. Desarrollar una montaña. Esto es espectacular. Vale. Pues sin nada más que decir. Vamos a pasar las tecnologías. ¿No? Madre mía tú. Nos hemos puesto a tono. Nueva Granada. ¿Qué ha pasado? Se ha cagado. Cuando va a esto esto. Y nos hemos convertido a grandes potencias. Esto lo que significa. Es que tenemos las cuatro regiones unidas. Nos da un modificador. El Imperio Andino. Que nos da un modificador de capacidad de gobierno. Más 10%. Y aparte nos da 5 de proyección de poder permanente. Y ahora tenemos que llegar a la tier 4. De reformas de gobierno. Para que desarrollando la mitma. Nos dé más bonos. Tenemos la opción de dar coste de creación de núcleo más 5%. A cambio de años de nacionalismo menos 5. Y cuando una provincia se convierte territorialmente en núcleo. Un estado núcleo al azar. Que no tenga separatismo. Ni colonos de mitma. Tendrá una probabilidad del 50% de conseguir uno de desarrollo al azar. Y aparte colonos de mitma. Mismo nos da eficiencia de producción local más 33%. Así que esto es brutal. Y más si vas a esto de por aquí. Al logro de Asungot. Que se requiere tener todo 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 esto de Sudamérica. Pues al final lo aprovechas un montón yo diría. Bueno tenemos rival España. Lógicamente. Voy a ponerlo. Vamos a pasar a otra misión. Sangre por cañones. Nos distribuye desarrollo. Y dopla las posibilidades de un gobernante con personalidad de erudito. Interesante. Y aparte nos da años de reinicio. Poco nacional. Por lo tanto podemos volver a poner un poco de los que queramos. Junto a esto tenemos también nuevas ideas. Tenemos las ideas divinas. Que puede ser interesante. Pero aún así si queremos pasar tú, tú, tú. El árbol de misiones necesitamos el modificador defensivo de fortaleza. Así que tendremos que ir a ideas defensivas tarde o temprano. Ideas de corte juntamente con la infraestructura nos da absolutismo máximo. No sé. No sé si es la mejor idea la verdad. De momento hay ideas defensivas. Estamos adelantados tecnológicamente. ¿Qué dices? Ideas administrativas sobre todo. Vamos a poner otras administrativas si no. Ideas religiosas podría ser interesante. Bueno así creo que es más worth pasar las tecnologías diplomática y militar ahora mismo. O podemos incluso dar ideas de expansión para colonizar todo más rápido. Mira tenemos los ídolos subyugados. Estabilidad al menos de 3. Distribuido medio o menor a menos 2. Está adelantado a tiempo en tecnología diplomática. En un año pero sí. Esto nos da Cusco un modificador condicional. Mantener como rehenes a los ídolos ancestrales con estos afectos. Años de nacionalismo menos 5 y coste de tratamiento duro menos 15%. Y nos quita osteobélicos. Ok. Y ahora tenemos que llegar a la autoridad inca 80. Vale. Y aquí podemos poner. Nos da un evento de 3 opciones. De que la mecánica de la autoridad inca escale de una forma u otra. Que nos quede corrupción. Que nos baje. Que nos dé disturbio reducido. O que nos dé fuerza misionera más 3%. Así que podemos destaquear fuerza misionera a tope. Sin necesidad de ir a religiosas. Que eso es también otra cosa que es bastante importante tener en cuenta. Así que nada. Eso es lo que pretendremos hacer de aquí a poco. Ahora tenemos ya tecnología militar 10. Voy a mejorar los ejércitos. Y podemos construir edificios mejores. Como un puñado de talleres. Que nos da un puñado de dinero. Y esto nos vendrá genial para la economía. Y ya tenemos todas las tecnologías a tope. Esto sí que mola. Pues la verdad es que yo creo que nos ha quedado un vídeo bastante, bastante sólido. La reducción de desarrollo que tenemos no tiene sentido. Mira, menos de 32 de desarrollo. Ponemos el edicto. 27 de desarrollo. Es una barbaridad esto. Pero bueno. Eso es todo por este vídeo. Si te ha gustado dale un like. Suscríbete si quieres ver más. Dejame en los comentarios que te ha parecido. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.